Vamos con la tercera y última parte del culebrón del piloto automático. Lo último que hice antes de desistir, de seguir tocando el tema del piloto automático, aquí tengo otra vez la computadora, fue resoldar todos los contactos o todos los que pude de la placa grande, de la placa del amplificador del módulo de la computadora. Entonces, bueno, ahora como habéis, a raíz de la publicación del primer vídeo del piloto, habéis puesto algunas opiniones interesantes acerca de este tema. A algunos amigos del canal, voy a volver a chequear todas las soldaduras que pueda de la computadora. Bueno, la verdad es que hay una parte, que ahora cuando lo desmonte os la enseño, que es la parte en realidad de lo que es la propia computadora, que los componentes son extraordinariamente pequeños, son componentes micro, entonces tanto las soldaduras como los componentes poco puedo hacer, porque ya os digo que el equipo que tengo, por lo menos con el soldador que tengo, no puedo resoldar esas soldaduras tan pequeñitas. Pero voy a intentar hacer lo posible con todo lo que queda. Para ver exactamente el circuito y la integridad de las soldaduras, lo que voy a hacer es hacer fotos y ampliarlas para verlas bien, para ver a ver si hay algún problema. A pesar de que en el último vídeo, en este último vídeo del piloto, dije que la computadora no volvió a despertar, sí ha vuelto a despertar, al cabo de unos 10 días o una cosa así, ha vuelto a hacer de las suyas, es decir, ha empezado a funcionar a su manera, de vez en cuando sí, de vez en cuando no. También es verdad que he comprado otra, tiene que estar a punto de llegarme por mensajería, una computadora un poco más moderna que esta, porque esta es la primera que se hizo para este tipo de pilotos, pero la que he comprado es la tipo 300, que es un poquito más moderna, a pesar de ello es antiquísima, quiero decir, es una computadora de segunda mano, porque lógicamente no las hay nuevas, y bueno, no está mal, aunque consiga finalmente arreglar esta, no está mal tener otra, porque si te falla el piloto estás apañado. Aquí tenemos ya desmontada la computadora y sus tres placas de circuitos, por un lado está la de todos los conectores, por otro lado está esta, que es la propia computadora, esta es la que os digo, que claro, los componentes, son estos componentes tan 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 pequeños, y claro, aquí me va a ser difícil meterle mano a esto, si es que el problema viene de aquí. Aparentemente está muy bien, esta no se le ve que tenga nada raro, ni óxido, ni nada, pero bueno, cualquiera sabe. Voy a fotografiar las tres, voy a hacerle las tres fotografías para poder ampliarlas bien y poder ver cómo están todos los contactos. Y la última es esta, la del amplificador, esta es la que os digo que ya resolvé, resolvé prácticamente todos los, todos los que pude, todos los, los contactos, me di continuidad en los circuitos y demás para ver si estaba bien, y no conseguí nada. Este es el que me comentaba mi amigo Edu que tenía que, que revisar, que es el conector donde va el bus, y se le veía un poco rarillo, así en, en el vídeo, entonces vamos a hacerle una foto también, para poder ampliarlo bien y poder verlo. Vamos a hacer. Pues estoy, chequeando todo, he hecho fotos, fotos con la cámara, lo más cerca que he podido, entonces estoy, veis, esta es la parte, parte del circuito, estoy chequeando todas las soldaduras, bueno, estas son las que yo rehice, todas, pero bueno, las voy a chequear todas de nuevo, pero no veo, así en principio, no estoy viendo, no he visto, de hecho todavía, nada que sea, raro. también he estado comprobando la continuidad, con, de todo el circuito, de los circuitos más simples, de este, del de los bus, y de, y del del amplificador, de modo que, bueno, sigo, sigo investigando, a ver, pues después de chequear, todas las fotos, no he encontrado nada, así, a tener en cuenta, entonces, bueno, a ver, ahora he estado toqueteando un poquito, y al tocar, solamente, tocar un pelín, uno de estos, componentes, bueno, los dos, en realidad, se han soltado del circuito, pero, está claro, que no estaban bien, soldados, los acabo de soldar, este y este, ¿por qué, ¿por qué estos? pues porque son los únicos, en los cuales, se ve que está requemada, que pasa bastante, corriente por ahí, está, eh, producen mucho calor, por eso he tocado esos dos, este y este, ahora están, los he vuelto a soldar, pero lo que voy a hacer, a la vista de esto, es, eh, resoldar todo otra vez, los que hice, y los que, y los que no hice, los contactos que no hice, los voy a ir marcando, con un rotulador indeleble, para saber cuál es el soldado, y los voy a soldar todos, los voy a resoldar todos, otra vez, a ver qué pasa, eh, es lo único que se me ocurre, ya no puedo hacer más, eh, porque la verdad, como no tengo ni idea, de estas historias, a lo mejor está, está fallando, alguno de los componentes, como decía en el otro vídeo, pero claro, yo esto, no sé arreglarlo, como es lógico, pero bueno, voy a ponerme a resoldarlo todo otra vez, a ver qué pasa, lo único que se me ocurre, ah, no, 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 Claro, porque aquí no tengo ninguna lupa ni nada, no lo veo bien, pero esos tres contactos efectivamente están unidos, entonces vamos a resolverlo, que ya los he puesto los tres unidos. Pero vamos a comprobar que realmente... Vale, y el último también tiene que... Este ya no. Vale. ¡Gracias! 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 Vale, pues la placa del amplificador ya está resoldada completamente, todos y cada uno de los contactos, porque esta placa también es más grande y es más fácil de resoldar. Lo he ido marcando con rotuladora indeleble, los que he ido marcando, con lo cual ya están todos. Está completamente resoldada toda. Os digo que había estos dos componentes que precisamente me han llamado la atención porque eran los que estaba la placa oscurecida, de que estaban un poquito requemados, de que debe pasar mucha corriente por ahí. Y los he tocado un poquito y se han soltado, pero no sé hasta qué punto estaban mal. Ahora vamos a ir con la siguiente, con la de los bus, con esta. Vamos a ver qué tal. Esta placa, la de los contactos de los bus, sé que os echaréis las manos a la cabeza porque haciendo pruebas provoque un pequeño corto y se me fue la pista esta. Tuve que poner un cable, bueno, puse dos cables para asegurarme de que estaba bien. No creo que se haya fundido nada, no creo que se hubiera fundido ningún componente ni nada de la placa ni que hubiera afectado a la placa ni a la computadora porque después de esto ha seguido haciendo exactamente lo mismo. O sea, hay que decir, funciona a veces, a veces no, según le da. Y no ha cambiado nada después de que pasara esto. Luego lo volví a poner y seguimos como al principio. De modo que estoy por hecho que no le pasó nada a la placa, no lo sé. Y no lo sé, nada a la placa, no le pasó nada a la Стolada, no lo sé, no lo sé, Indigenous y recordar una placa, no las han dementasritas de las calles y rowas. Para eso, hay que decirle, merece la placa. Gracias por ver el video. Vale, pues ya está también la placa de... Ya he terminado con la placa de toda la regleta de los conectores. Y ahora, claro, estas dos, las que hemos hecho, las dos, pues bueno, se pueden hacer porque las soldaduras son más o menos grandes, pero esta que es la última, que es la PCB, la computadora realmente, pues ya es otra historia. Este chip lo solté y lo volví a enganchar, por si acaso, para comprobar que estaba bien. Aquí no se ve que haya ninguna cosa requemada ni nada por el estilo, desde luego. Y realmente aquí las soldaduras que puedo rehacer son muy pocas. Las del conector este y las del otro conector, a lo mejor. Pero es tan pequeñito que ya con mi soldador es muy difícil. O las de los dos componentes estos, también se pueden hacer. Pero bueno, mirándolas en el ordenador no he visto que hubiera nada así extraño. Entonces, bueno, voy a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! también de la computadora todo lo que he podido claro lógicamente lo por este lado por el lado el reverso de la placa porque los componentes los micro componentes estos mes absolutamente imposible ponerme a soldarlos con los medios que tengo aquí lo que he resoldado ha sido pues el conector los dos conectores este y este las patas de ambos conectores estos dos componentes bueno todos los que los que se ven por el otro lado no veis lo que está punteado los que sobre salían por el otro lado incluso todas las patas del chip y ya no tengo más que hacer ahora ya se acabó sea lo que sea ya no puedo hacer nada más o sea que la voy a volver a montar y voy a probar a ver cómo cómo va porque ya se acabó bueno pues vamos a volver a montarla a ver a ver qué pasa ah 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 Gracias por ver el video. 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 No sé si se ve bien. Ahí, esa es la antigua. Esa es la nueva. Es la antigua. Es la antigua. Es como una tercera parte. En fin, vamos a ver si la voy a desinstalar esta y voy a poner la otra en un momentito. Vale, pues ya la tengo toda conectada. Ya lo veis. La he puesto ahí, donde estaba más o menos la otra. Lo único que he visto diferente con la otra es que la otra tenía dos fuentes de alimentación. Por un lado esta, el power que venía por aquí, pero por otro lado tenía otro power directamente al amplificador. Esta no. Esta es más pequeñita y ya pues más moderna parece ser. Y no le han puesto, ya lo han unificado toda la energía que le llega. Solo le llega de un lado. Entonces, pues nada. Ahí está completamente ya colocada. Me falta ponerle la tapa, dejarla ahí. Pero voy a probarla, voy a probarla a ver si funciona. Ahí está. Parece que sí funciona. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a tantearla un poquito con el auto y demás. Auto. Standby. Vamos a darle aquí a menos 10. Ah no, perdón. Auto. Vamos a ver así. Sí, funciona. Más 10. Y ya está, me ha sido imposible. Y ya está, me ha sido imposible arreglar la otra. Ahí está la otra, la vieja. Voy a poner la tapa, la nueva. La diferencia de tamaño es notable. Fijaos, esta es la tapita de la otra. Pues bueno, no sé qué le pasará, algún problema. Es una computadora muy vieja. El problema de estos aparatos tan viejos, este piloto, pues sí, ha estado funcionando durante 30 años o más de 30 años sin problema el AutoELM. Y ahora pues la computadora empieza a dar problemas. El problema, y valga la redundancia, es que, claro, el repuesto, como lógicamente no hay nuevos, pues claro, ha estado funcionando, pues no sé, otros 20 o 25 años la que acabo de poner. Entonces, pues claro, a ver hasta cuándo funciona. Bueno, también hay un problema añadido, es que Rey Marine se desentiende absolutamente de sus antiguos aparatos. O sea, no los arreglan y los quieren ni ver, todos estos aparatos de AutoELM. De modo que la única solución para arreglar algo así es conseguir encontrar a alguien que se dedique a ello. Sé que en Reino Unido hay una persona que sí que se dedica a arreglar estos aparatos. Lo que hace es que se le envía a la computadora vieja y el TR envía una nueva, vamos, una nueva, no, una, perdón, una revisada. Y Santa Pascua, si se acabó, la pones y ya está. El precio no es excesivo tampoco. Excesivo. Creo que están en torno a los 350-380 euros. Y, bueno, pues de esa manera sí se puede arreglar. Por cierto, que en este tiempo que he estado con el piloto, la capa ya, he tenido otra baja. Se me ha estropeado el repetidor del Tridata, que va aquí fuera, que va puesto aquí, ahí, este, que es donde yo veo la sonda. La verdad que la corredera me da igual porque no la utilizo, pero donde veo la sonda, pues ha muerto. Una de las veces que estaba probando la computadora del autoelm, al encender, empezó a pitar descontroladamente, sin encenderse nada, con la pantalla en blanco y nada. Eso significa muerte súbita. Lo he mirado en internet, en algún foro y nada, no hay nada que hacer. Entonces, pues he tenido que buscar otro de segunda mano, que me lo tienen que enviar. Eso es no parar. De modo que ahí está la cosa. Hasta la próxima.